Que ese abrazo Escucha, disfruta Compa la queso de San Juan Marina Con las palmas arriba ¿Cómo están amigos de Sabor Tropical? Estamos aquí en el Distrito de Independencia Obviamente una de nuestras representantes folclóricas Es la gran Laurita Pacheco Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están queridos amigos? Yo feliz, feliz de poder estar aquí en el aniversario de Independencia Y la verdad que muy contenta Con el cariño de la gente La gente ha bailado su guay Estoy muy feliz, realmente Porque es una... Por primera vez veo un evento así Donde hay más cantidad de público Y se siente bonito Muchísimas gracias a todos los amigos Que siguen siempre Sabor Tropical Un abrazo muy fuerte para ustedes Cuídense muchísimo Y espero verlos muy pronto Gracias, Sabor Tropical Verse arrastrando Y arrepentirás de haberme conocido Porque me declaro tu peor enemigo Muchas gracias amigos de Sabor Tropical Para mí es un honor Gracias por apoyar siempre a la música peruana Al talento nacional Ya llevo... Te cuento que llevo 13 años de solista Claro Y ahora después de dos años Bueno, estamos reactivando Con toda la fe Con toda la intención De poder seguir trabajando por todo el Perú Obviamente siempre respetando Todas las disposiciones del Estado Del Gobierno Y nada, poco a poco Me enamoré Me enloqueció tu piel Y que... A tu amor imposible Nada, primero también agradecer A la gente de Independencia Hoy día fue un espectáculo Inolvidable Totalmente lleno Y nada, esto está a la mitad recién Y hoy te vas Te vas, te vas Te vas Pero hoy te quedes por algo Que ese abrazo Escucha, disfruta Con para que eso es agua marina Si eso no es querer Entonces dime tú Lo que serás No necesito de tus besos Como que me estoy Haciendo así Oye, un gustazo mi querido Yoni De volvernos a encontrar Y en un evento Apoteósico, multitudinario Yo soy Independencia Felicitaciones por seguir siempre Difundiendo Lo que es el espectáculo La música Gracias amigos Señoras y señores Nos encontramos en cualquier momento De la vida Con buena música Mira que llegó Agua marina pero Con más sabor Cumbia para ti Me está quemando el alma Por poder olvidarte Me está quemando el alma De tanto recordarte Si lo que más quisiera Es arrancar mi corazón Para que no me llegara Oír la palabra amor Mi amor Mi amor Llegaron por Aguadarina esta fiesta El que se escucha es decir Agua Agua Que lo que pide esta gente Agua Si te gusta agua tengas un grito Hey Llegamos Aquí estamos El presentador de Aguadarina señores Para independencia Ahí A la mano toda el mundo Arriba Pabas ahí Cumbia Y dónde están las mujeres solteras Un grito chicas Eso Y te apetece un grito Bueno, muy contento de estar aquí en el aniversario de la independencia Y saludar a la linda gente de Sabor Tropical Obviamente usted cierra este gran evento, maestro Claro que sí, hay más de 10.000 personas y afuera hay unas colas tremendas Así que, bueno, ¿cuántos años ya tiene la agrupación Guinda en el mercado? Ya el Grupo Guinda cuenta con 43 años de vida artística con canciones que tocan todos los grupos del Perú Más o menos, ¿cuántas canciones tiene el Grupo Guinda? Más de 500 canciones Más de 500 canciones ¡Y de Vendencia! ¡Cintiaño! El saludo para la linda gente de Sabor Tropical Gente guindera de todos los tiempos El vino de la cumbia peruana ¡Aquí la está! ¡El Virrey Inferno de Morales! ¡En la canción se llama Amor Incomparable! ¡En la canción se llama Amor Incomparable! ¡En la canción se llama Amor Incomparable!